Bueno, estamos hoy caminando por las calles de Perth y vamos hoy a... me dieron antojos, entonces vamos a ver de qué nos antojamos el día de hoy de qué nos antojamos, ya les cuento de qué me antojé Actualmente productos latinos se consiguen en la mayoría de ciudades de Australia y pueblos No se consiguen los mismos productos en Cierna y Melbourne hay más cantidad, más proveedores, más productos podemos conseguir allí igual que en Brisbane, en Perth también pero no tantos como en Cierna y Melbourne y les cuento que Tasman y Darwin están empezando a tener productos también entonces no es la misma cantidad Bueno, primero vamos a ir a uno de los principales almacenes que es colds Vamos a mirar a ver si hay comida latina a ver si encontramos comida latina allí vamos a ver si hay comida latina allí vamos a ver si hay comida latina allí vamos a ver si hay comida latina allí y que aquí, entonces vamos a ir a los shops asiáticos a los almacenes asiáticos que es donde encontramos curiosidades varias por allí ¿se dan cuenta ya? hay una bandera de Colombia una bandera de Colombia señoras y señores, allá encontramos vamos a ver que productos conseguimos, qué cositas conseguimos allí a ver qué tal a ver si me compro algo para hoy para almorzar o para un cafecito algo con un cafecito que me puedo comprar yo vamos un saludo 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 el domingo haciendo compras me antojé un chocorramo me vine por chocorramo y es que empezaron a llegar productos latinos aquí a Australia, aunque si se dan cuenta, algunos de ellos súper caros, este paquetico me vale 13 dólares más o menos, bien unas ducales están como por 9 dólares aproximadamente, paquetes de, que les digo de cosas congeladas como patacones sopas y eso, 12 dólares 13 dólares, paquetes de arepas entre 8, 9, 10, 11 dólares una colombiana grande como de 2 litros era eso valía como 5 dólares y algo, bueno hay de todo tipo de precios, harina pan más o menos como por los 6 dólares para que ustedes tengan en cuenta los precios y pues se preparen porque es un poco carito, pero son gustos que uno se da una vez, de vez en cuando todo por un chocorramo y pues claramente chocorramo con café uno se paga los gusticos caritos, caritos pero hágame ese favor hágame el favor, que delicia que delicia, un chocorramo chocorramo en Australia increíble como 13 dólares el paquetico de 5 pero vale la pena la verdad chocorramo con café mira una vez al año no hace daño y 13 dólares una vez al año no hace nada bueno en fin me gustó entonces si les gusta compartan o suscríbanse o todo lo que dicen por ahí y pregúnteme lo que sea y aquí con gusto y vamos disfrutando de este chocorramo hoy domingo en este frío que es porque el winter está llegando el winter está llegando nos vemos pronto chao todo el mundo no 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 ok antes de terminar tres cosas primero suscríbete aquí sí para que podamos ver juntos pronto la segunda sí segunda pregunta me cualquier pregunta si quieres venir a Australia estudiar en Australia about maybe Darwin Hobart Perth anything anything that you want y third one no forget you can do it everything is possible in life you can do it it's just up to you you can do it go and fight for your dreams you can do it